Muy buenas a todos, bienvenidos a Gaspas y Ojeras, soy David Calpa, aquí estamos de nuevo en esta ocasión para hacer una reseña porque ya hacía tiempo que no hacía ninguna y se me estaban acumulando algún que otro libro y yo creo que era el momento ya adecuado para hacer la reseña de ese libro que acaban de ver en la descripción, que es el de El oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein de Kirsten White. Es un libro que la verdad que me ha sorprendido después de haber ganado el premio Bram Stoker, pensé que tenía que dar una oportunidad a este tipo de novelas que no es la habitual que yo suelo leer. Es una novela de corte así un poco más juvenil, con mucho romance de por medio y demás, pero me picaba mucho la curiosidad los motivos por los cuales le habían dado el premio como la mejor novela de terror dentro de los stalkers. Así que me decidí a pillármelo y estas van a ser mis impresiones. Así que si les apetece ver este vídeo y a ver cuáles son lo que yo pienso acerca de esta novela, pues empezamos. Pues aquí tenemos el libro, es El oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein de Kirsten White. Está editado en principio por una estudiadora mexicana, que es UBR Editores, pero que yo lo pude comprar sin mayor problema aquí en España a través de Amazon, porque sí es cierto que en las librerías a las que yo había acudido aquí en mi isla, en Gran Canaria, no lo encontraba. Pero, y supongo que estará en cualquier otra librería, a lo mejor de la península, pero aquí en Canarias al menos no me lo encontré, pero lo compré sin ningún tipo de problemas en Amazon, con lo cual supongo que se puede encontrar haciendo una búsqueda, a lo mejor en librerías más especializadas. De todos modos, como ya te digo, se puede encontrar en cualquier momento en Amazon, y de hecho acabo de mirar ahora y todavía quedan ejemplares por si les apetece. Está en Tapa Blanda, tiene unas 336 páginas, la verdad que es bastante cómodo de leer, con una letra moderadamente grande y que se lee en un santiamencia y está metido en toda la historia. A mí sí es cierto que me costó un poquito más, pero porque estaba en varias lecturas al mismo tiempo, pero es de esos libros que te vas metiendo dentro de la historia y poco a poco vas viendo que tiene algo detrás que es bastante interesante. De la escritora de Kirsten White tengo que decir, pues no muchas cosas, porque la verdad que no es una escritora que siga del todo, porque ella suele escribir, tiene bastantes obras, tiene unas veintipico obras escritas siempre dentro del género de la fantasía, pero con un toque de romance, donde suele mezclar, pues eso, criaturas sobrenaturales con ciervos humanos que tienen algún tipo de conexión. Ese tipo de libros que todos conocemos y que más o menos intuimos, en donde prevalece más la parte romántica que la parte sobrenatural y que está destinada un poco a un público adulto joven y que son súper divertidos, la verdad, pero no es exactamente el tipo de novelas que ellos suelen leer. Ella empezó con una trilogía en la cual había una joven chica que tenía unos ciertos poderes sensitivos para poder contactar con el aura de ciertas criaturas. Por ejemplo, veía un hombre y ella sobre la marcha podía ver que tenía la aura de que era un hombre lobo o que era un demonio, este tipo de cositas. Y bueno, entre ella y sus compañeros, pues surgía eso siempre, el romance, el amor y este tipo de cosillas. Y la verdad que ha tenido un cierto éxito con todo este tipo de novelas, pero es ahora, con este premio Stocker, con la novela del oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein, cuando ya he empezado a conocerla, porque sí me picaba mucho la curiosidad a ver qué hacía metiéndose con una novela tan importante como el Frankenstein de Mary Shelley y a ver por qué era tan interesante este retelling que habían sacado. Y bueno, tampoco hay mucho más que decirte a esta escritora, porque ella es muy celosa de su privacidad. Solo se sabe que está casada, que vive en California, aunque nació en Utah, y que es una escritora con cierta reputación y cierto éxito dentro de su mundillo, pero yo no la conocía demasiado. ¿Y de qué va el oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein? Pues básicamente, con ese nombre de Frankenstein debajo, pues te puedes hacer una idea de que teniendo a Elizabeth y teniendo a Frankenstein, pues nos van a contar un poco esa historia tan conocida, tan famosa y tan maravillosa que dio género un poco, tanto al género del terror como al género de la ciencia ficción, pues va a ser una especie de retelling de esta historia, pero enfocada dentro del personaje de Elizabeth Lavenza, que si han leído la novela original o han visto alguna película, saben que va a ser la mujer de nuestro archiconocido Victor Frankenstein. El libro, en principio, nos van a contar la historia de Elizabeth Lavenza, que justo con su amiga Justin emprenden una búsqueda un poco a lo desconocido, a ver dónde se encuentra Victor Frankenstein, porque lleva mucho tiempo sin dar señales de vida, y nuestra querida Elizabeth, nuestra protagonista de la historia, pues se emprende en ese viaje un poco hacia lo desconocido, sin tener demasiados datos, porque quiere encontrarlo, encontrar a Victor, sabe que está en peligro, sabe que tiene ese sexto sentido para saber que algo le ha pasado, porque no es normal esa desaparición, y lo que hace es eso, y búsqueda un poco a todo lo loco, a ver si la encuentra, y mientras tanto va recordando los momentos de su pasado, en cada capítulo va recordando un poco el pasado de su relación de entre ella y Victor, y un poco entre toda la familia y todo el núcleo de amigos que componen en esta fantástica historia. Y claro está que si esta novela es un retelling de la novela de Frankenstein, que se llama El oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein, vas a tener que tirar un poco de los personajes originales para darle tu propia personalidad y ver si funcionan en una historia que sea completamente distinta a la novela de Mary Shelley. Aquí tenemos a Elizabeth como protagonista principal, Elizabeth Lavenza, que conocemos en el otro libro, el de Mary Shelley como Elizabeth Frankenstein, tendremos al propio Victor Frankenstein, tendremos la aparición o no, o la sospecha de que está por ahí una criatura, un monstruo que todos más o menos sabemos quién es, pero al mismo tiempo tenemos la historia un poco de Henry, que es un amigo íntimo de la familia que va a formar un triángulo amoroso entre él, Victor Frankenstein y Elizabeth, y la mejor amiga de nuestra protagonista que es Justin, que un poco tiene un papel bastante importante en la historia. Alrededor de ellos se moverán una serie de personajes que no son tan importantes como puede ser el padre de Victor Frankenstein o la madre en un momento dado, y sobre todo un personaje bastante original que tiene como nombre Mary, guiño, guiño, y que tiene una parte fundamental dentro de la novela que se irá descubriendo a lo largo de la trama, y la verdad que es un personaje bastante interesante. El problema está en que casi todos son personajes muy planos, no tienen mayor evolución a lo largo de la historia, sino que el personaje de Justin, por ejemplo, va a ser siempre una niñita muy cándida, muy devota, y siempre está así compungida y soñando un poco con un mundo mejor. El personaje de la propia protagonista parece que es terminento, porque es capaz absolutamente de todo en un mundo de hombres, y va viendo cómo utiliza sus armas de seducción para conseguir todo aquello que se le proponga. Y bueno, y Victor Frankenstein, pues está siempre enfascado en sus historias de creaciones, y bueno, es un personaje un poquito plano. Si acaso, el único que evoluciona y evoluciona bastante bien sería nuestro protagonista, porque a partir del último corte de la historia pasan cosas que va a hacer que ella cambie radicalmente, y eso es muy de agradecer, pero el resto de los personajes son un poquitito planos. ¿De qué cosa va a hablar el oscuro de sensualiza de Frankenstein? Pues muchos temas, tiene muchos temas dentro de la novela, pero vamos, básicamente está la creación de la vida después de la muerte, que es el tema principal que existe en la novela de Frankenstein, con todas las consecuencias que supone ese tipo de creación, sobre todo el arrepentimiento, el miedo a lo que se ha creado, el jugar a ser Dios, pues todo eso va a estar dentro de esta novela, pero tocado unos matices un poquito distintos a lo como los tocaba Mary Shelley. Aparte de eso, es una novela romántica, es una novela donde el romance tiene un poder bastante importante a lo largo de la historia, y claro, van a hablar eso, pues del amor que siente Elizabeth para Victor en todo momento, cómo va a luchar a por todas por intentar recuperarlo y que se encuentre bien, y al mismo tiempo va viendo el pasado de todas las cosas que ha hecho ella para ganarse el corazoncito de nuestro Victor, que ya les digo que es un personaje bastante peculiar dentro de la historia y que no es nada sencillo amar a un hombre como ese. Aparte de todo eso, hay un tema bastante importante de la novela, que es el de la necesidad, la necesidad de agradecer una situación en un momento dado, del honor, del deber que tienen nuestras protagonistas protagonistas con la familia que les acoge, porque tanto Elizabeth como Justin no pertenecen a la familia de los Frankenstein y están ahí un poco acogidas porque han tenido un pasado bastante chungo y demás, y ellas tienen esa necesidad de estar siempre a la altura en una familia a la que saben perfectamente que no pertenecen, porque estamos hablando de peleas de clases sociales en aquella época, y ellas están un poco allí cogidas con pinzas sabiendo que en cualquier momento dejarán de pertenecer a ese núcleo social y como tienen que asumir un poco su papel de segundo plano, no tienen su apellido, no tienen su estatus ni su gloria, y con lo cual tienen que estar ya siempre un poco por un nivel por encima de los demás para estar dentro de este núcleo familiar. Por último, claro, está el tema del arrepentimiento, que es fundamental en la novela de Frankenstein, en la novela de la creación, y de hecho hasta la misma historia de Mary Shelley, hay un cierto arrepentimiento hacia la creación de su criatura, como ya se ha visto reflejado allá. En todo momento creó un monstruo, en este caso una novela, y hubo muchos momentos en su vida en los que pensó que a lo mejor no había sido una buena idea la de crear esa historia por todas las consecuencias que le supuso en su vida personal, su relación con su marido y con todo ese tipo de cosas. El arrepentimiento también está aquí en esta novela, y lo va viendo a lo largo de la historia, y según se va desarrollando, cómo se hace presente a lo largo de lo que nos va contando. La novela tiene muchos puntos positivos, porque la verdad que la escritura tiene una manera de escribir que llega a ser adictiva. No sé si exactamente por cómo escribe ella, o porque ya te estás haciendo una idea de hacia dónde va, y como amas mucho, adoras el libro de Frankenstein original, pues quieres saber un poquito cómo va a encadenar una cosa con la otra. Eso hace que el libro sea bastante adictivo, y tú estabas leyendo capítulo tras capítulo, y lo vas disfrutando prácticamente sin darte cuenta, porque la verdad que se lee muy rápido. Aparte de eso, la ambientación que consigue crear Kristen Wiig está súper conseguida, la verdad. Nos mete de lleno en esa sociedad, en esa ciudad burguesa, donde la vida de la familia Frankenstein, con el juez al frente, pues una novela, una vida bastante ostentosa, con sus mansiones, con sus lagos, con sus jardines. La verdad que está muy bien conseguida, pero al mismo tiempo, como te vas a ir a la búsqueda de Victor Frankenstein, que está un poco desaparecido en medio de Londres y demás, pues ahí vas viendo cómo las callejuelas se vuelven mucho más oscuras, más tétricas, hay muchas más sombras. Entonces, las dos ambientaciones están bastante bien conseguidas, y te sientes como si estuvieras caminando en medio de todas esas calles. Eso está muy chulo. Y por otro lado, una de las cosas más positivas de la novela es la sorpresa que me supone a mí leer una historia como esta y que termine por gustarme. Porque hasta la tercera parte de la novela nos estábamos encontrando con una novela romántica, en donde el amor lo podía todo, y era una historia que realmente a mí no me estaba terminando de gustar y no entendía absolutamente nada del por qué se había llevado ese premio Stalker. Que como saben, o si no lo saben se lo digo yo, se supone que es un premio que se dedica a esas novelas de terror que tienen algo importante que decir durante el año. Y claro, nos encontrábamos con la historia de Frankenstein de toda la vida, pero llena de cositas rosas y de nubes, y aquí toda la historia era el amor que profesaba nuestra Victoria de la Vienza hacia Frankenstein, y cómo con ese amor lo podía conseguir absolutamente todo, a pesar de todas las adversidades a las que se tenía que encontrar. Claro, yo estaba leyendo esa historia y aunque está muy bien escrita, y la verdad que, como dice Neos, en Si libros no soy nada, hay que leer muchas novelas románticas, porque de por sí ya es bastante importante. Les dejaré por ahí el enlace del canal de Neos si quieren saber mucho de novelas románticas, porque la verdad que se aprende bastante viéndola a ella y viendo el amor que profesas y a esas novelas. Pues no era exactamente lo que yo estaba buscando. Repito, si yo quería ver una novela romántica me daba igual y la hubiera disfrutado, pero desde el caso estaba buscando yo una novela de terror. ¿Qué pasa? Que ese desenlace, ese último tercio de la trama, es lo que realmente perturba a la hora de leer esta historia y tienes que descubrirlo porque ya todo sería spoiler. La verdad que me encantó todos esos puntos finales de las historias es lo que hace que te quedes con ese buen sabor de boca a la hora de leer esta novela y que no sea una apuesta muy loca lanzarse a poner un libro de este marcado carácter juvenil porque realmente tiene un último tramo potente. En cambio, en su contra va a tener que tampoco va a ser una novela que trascienda demasiado. La verdad que una vez que la has terminado te quedas con ese gustito muy guay pero se va a olvidar rápidamente porque tampoco es que sea una novela que es que te vayas a llevar en el corazón por toda la vida salvo que no hayas leído demasiado y a lo mejor te guste meterte dentro de estos mundos de Mary Shelley de Victor Frankenstein y de todas las historias del monstruo pues bueno, a lo mejor sí te puede gustar. Pero al final no deja de ser una novela un poco del montón y bueno, está divertida, está sorprendente para lo que yo esperaba pero nada del otro mundo. Otra de las cosas malas que tiene la novela como había comentado es que los personajes son demasiado planos y que no tienen ningún tipo de evolución salvo nuestra lista de la venza que ya si vas viendo como, claro, como estás viendo todo desde su punto de vista pues vas entendiendo un poco su manera de pensar y si ves ahí un cierto cambio en la personalidad porque el resto de los personajes de tanto como aparece como termina pues básicamente van a ser exactamente lo mismo. Y por último uno de los puntos negativos pero ya eso ya es un poquito ya irán muy fino es que no deja de ser un retalín de Frankenstein y eso es complicado. Es decir, intentar aprovecharse de esos personajes para contar una historia pues al final vas a tener siempre la sombra de la original encima y es imposible que pueda llegar a la altura de una novela que al fin y al cabo fue la novela principal que creó el género del terror y la ciencia ficción entonces hagas lo que hagas es imposible llegar a esa altura con lo cual esa sombra siempre es bastante incómoda de soportar con lo cual se nota mucho a lo largo de la novela que es un claro homenaje pero no es lo mismo pero aún así creo que ha sido muy valiente Kristen White para llevar ese desenlace donde las cosas cambian bastante y es que aquí todas las cosas que quería contar acerca de ese enlace creo que tengo que evitarlas porque creo que es lo que realmente hace que sea más divertida entonces ustedes tienen que decidir si prefieren llegar hasta ese último tercio de la novela para ver qué es lo que pasa o dejarla pasar en un momento dado a mí todos esos cambios en las personalidades de ciertos personajes y ver cómo evolucionan me pareció algo fantástico divertidísimo y digno de reseñar que por eso está aquí la reseña pero llegar hasta ahí pues a lo mejor se puede hacer un poquito duro en definitiva eso es lo que nos vamos a encontrar en el oscuro descenso de Elizabeth Frank que es una novela muy divertida la verdad que se lee en un santiamén yo creo que en dos o tres días con un ritmo relativamente rápido la termina y no vas a tener la sensación de perder el tiempo aunque no sea una novela que se te vaya a quedar en la memoria durante muchos años te vamos a dar unas cuatro gafas porque la verdad que está muy bien escrita el intercambio entre pasado y presente lo hace muy bien y sobre todo que está contando en primera persona va descubriendo el personaje un poco olvidado en la novela de Mary Shelley de Elizabeth La Venza y ver cómo cómo piensa esta chica y ver cómo se tiene que enfrentar a una sociedad a la que no pertenece y cómo sale un poco victoriosa ante todo eso pues la verdad que es una visión bastante positiva y me ha gustado mucho le voy a poner dos ojeras porque no es un libro que vaya a dar miedo especialmente aunque sí este último intercio es mucho más perturbador de lo que yo por lo menos esperaba porque le da un giro a la historia que la verdad que es muy muy guay así que cuatro gafas y dos ojeras para el oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein de Kirsten White y ya está hasta aquí ha llegado la reseña de hoy no sé si alguien ha leído este libro porque la verdad que es un poco desconocido a pesar de que ya es del 2018 si les ha gustado la reseña si quieren comentarla o si lo han leído pues ahí tienen la cajita de comentarios para interactuar entre nosotros para ver qué es lo que piensan de la novela le pueden dar a me gusta si este vídeo les ha parecido que lo merece ya el no me gusta lo tengo antes de que salga el vídeo con lo cual tampoco me preocupa demasiado pero lo otro el me gusta también pueden darlo y si se quieren suscribir pues ya saben que tienen ahí la campanita para que así cuando aparezca un vídeo nuevo pues les sale ahí como una notificación un poco chunga diciendo hay un vídeo nuevo de David Kalpa y entonces tú vas allí lo ves y me da a mí un montón de cositas así en la barriguita que eso es tan guay hasta aquí ha llegado esta reseña espero que les haya gustado en la análisis de los libros sabes que la vemos menos personas pero voy a seguir haciéndolo porque creo que siempre son muy guays y más cuando una novela como esta que no tienen mucho conocimiento y creo que vale la pena por lo menos os voy a hablar un poquito así que hasta aquí hemos llegado les voy a mandar un besazo a todos y un abrazo aunque en sanidad no nos deje yo doy abrazos a todo el mundo ahora un poquito menos y les emplazo ya al siguiente vídeo que ya veremos por donde salgo que tengo por ahí cositas y muchas ideas pendientes un abrazo a todos hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!